¿Qué es la Agencia Nacional del Espectro? Durante 2018 tuvimos una gran comunicación y contacto con la Agencia Nacional del Espectro a raíz de la implementación de nuevos procesos normativos y financieros, entre ellos la implementación de normas internacionales de contraria al sector público y de los nuevos clasificadores presupuestales. Con la Agencia tuvimos un trabajo bastante cercano y observamos que ellos son de las entidades que uno puede destacar a nivel de retras que conforman el presupuesto de la Nación, porque son muy juiciosos, son muy consagrados, son muy dedicados a hacer la gestión y a cumplir especialmente las fechas que los órganos rectores establecen. Normalmente cuando tienen dudas ellos nos piden acompañamientos, asisten aquí a las oficinas con nosotros, se comunican con nosotros y procuran estar dentro de las fechas. Es de las pocas entidades a las que hay que reabrirles el sistema, pero normalmente es una entidad que siempre está registrando a tiempo toda su gestión financiera. Nosotros tenemos un plan de capacitación en donde reservamos cupos para las entidades. La ANE, a través de la coordinación que tenemos con ellos, hay un funcionario que desarrolla ese rol, recibe nuestras comunicaciones y son altamente capacitados y de forma permanente están recibiendo el apoyo de parte de nosotros, no solo en los procesos de capacitación, sino en procesos que nosotros denominamos de acompañamiento. la familia, la familia, la familia, la familia. Gracias por ver el video.